Hola a todos, bienvenidos al episodio número 80 del podcast Moravito Brass, un lugar donde hablaremos de música, de instrumentos de viento metal y de su pedagogía, todo ello bajo el enfoque del gran maestro Ex Tuba, de la Orquesta Sinfónica de Chicago por más de 44 años, el señor Arnold Jacobs. Soy Cristian Moravito, trompa profesional, pedagogo y conferenciante argentino afincado en España. Si quieres conocer todas las actividades que desarrollo, te invito a visitar mi página web moravitobrass.com. Y ahora, comencemos. La extroversión es fundamental en nuestra profesión. Hay personas que son más o mucho más extrovertidas que otras. A ellos, como decimos en Argentina, no les importa nada. Lo importante es que a la hora de interpretar el instrumento para un público o una audiencia, no nos paralicemos y que podamos trabajar con los nervios alterados sin problemas y hasta llegar a hacer de ellos lo que nosotros queramos y que trabajen para nosotros y no en contra. De hecho, el maestro Jacobs decía y aconsejaba a sus alumnos a que tomaran clases de solfeo y también de actuación. Somos como los actores que interpretan diferentes personajes. Nosotros, en cambio, interpretamos ideas de los compositores. Debemos agregar nuestras propias ideas a las melodías y obras que interpretemos, aunque sean las melodías más elementales que haya, siempre desde las emociones. Cuando éramos tan solo unos niños, no nos costaba nada cantar frente a personas, recitar alguna poesía o interpretar nuestros propios instrumentos musicales para ellos. A medida que vamos creciendo y a través de los años adquiriendo experiencia, pasando por situaciones positivas y también negativas, vamos construyendo, sin darnos cuenta, nuestros condicionamientos. Experiencias pasadas que la propia vida nos ha puesto en nuestros caminos. Como siempre les digo a mis alumnos, si nos enteráramos que hemos ganado la lotería con un premio súper gordo de millones de euros, seguramente interpretaríamos nuestros instrumentos musicales de manera totalmente desinhibida, hasta casi riéndonos de ella. La vida. También, al interpretar como lo haría otra persona, algún músico que nos gusta mucho, al ponernos en sus zapatos desde una manera imaginaria, podemos hacer de cuenta que por unos momentos somos esa persona, tratando así la actuación, por ende, la extroversión. De hecho, ¿quién de nosotros no ha imitado alguna vez a alguien? Algún colega, algún famoso artista, etcétera. Creo que Jim Carrey podría haber sido un gran músico, ya que tiene la gran habilidad de imitar a muchas personas, y aparte, no es ni ha sido para nada tímido, o por lo menos eso fue lo que demostraba. Hoy en día podemos ver esos ejemplos musicales en nuestros móviles, en YouTube, para poder imitar a esas personas que interpretan de manera magistral nuestros instrumentos u otros. Prácticamente, no tenemos que erogar nada de dinero al hacerlo. Son herramientas que tenemos todo el tiempo a nuestro alcance y que podemos usarlas para poder obtener grandes beneficios al hacerlo. Espero que esta información aclare y o desmitifique muchos de los temas que muchas veces hemos aprendido erróneamente o ni siquiera hemos aprendido. Muchas gracias por vuestro interés y por los me gustas, suscripciones y comentarios en Spotify, Evox, Apple Podcasts y YouTube, a cuyo canal os animo a suscribiros, activando la campanilla para estar al día de todo lo que comparto con vosotros. Como siempre, nos vemos todos los martes y todos los viernes, 12.30 pm, horario de España. Muchas gracias a todos.